En este vídeo te quiero enseñar cómo identificar cuánto debes pagar por tus cuentas para ir a Polygon. Como puedes ver en la cuenta roja está el combo donde vas a pagar por todas tus cuentas una cifra acordada por el sistema. En el botón azul aparece el costo por pasar una sola cuenta. Si por ejemplo tienes que enviar tres cuentas a Polygon te va a salir muy costoso. Si optas por el combo el beneficio por cuenta es mucho mejor. Recuerda que tenemos pocos días para hacer el despliegue a capa 2 de Polygon, nuestra blockchain pública. Es vital que hagas esto lo antes posible. Una vez que le das a alguno de los dos botones vamos a buscar el método de pago. Tenemos la opción de los euros compuestos que es la que yo recomiendo. 50 por ciento euros calientes de One Ecosystem y 50 por ciento euros de reserva de la vieja plataforma. Vemos las cifras a pagar y automáticamente si ya tienes el dinero cargado a través del sistema lo único que tienes que hacer es apretar el botón rojo. Como puedes ver en pantalla el pago ha sido exitoso. Ahora queda un paso adicional y es darle un clic al botón que dice Start Transfer Now. Este último clic que acabas de dar te permitirá ir de forma privada a la blockchain pública de Polygon a nivel mundial. El traslado de capa 1 en Ethereum a capa 2 en Polygon. Algunas veces puede demorar 24 horas, otras 72 y otras puede tomar unas semanas. Debes tener mucha paciencia. Estimados socios, esto ha sido todo por hoy. Será que nos vemos en un próximo videoprograma. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias.